Empieza a realizar el sistema operativo y la primera configuración que vamos a pedir es que sentimos las contraseñas si vamos a empezar ahora se va a demorar un poquito de levantar se va a demorar bastante de levantar entonces después de que nosotros pongamos la contraseña del administrador nosotros vamos a empezar a configurar la IP pero no vamos a hacer como hacerse en Windows a través de índole de red y cambiar la configuración con el que pasa Windows nosotros lo que vamos a hacer es vamos a usar los comandos para poder realizar esta operación entonces el comando que nosotros vamos a usar el comando que nosotros vamos a usar lo que tenemos que poner es la contraseña del administrador la vamos a poner Ecuador la primera mayúscula, ¿no? ¿Dónde vamos a digitar? ¿Dónde vamos a finalizar? ¿Dónde vamos a finalizar? se va a anunciar ya la interfaz gráfica típica de Windows 10 donde va a pedir al usuario la contraseña le voy al menú de entrada pongo el teclado y mando insertar controlado el mismo, ¿cierto? y voy a ingresar la clave empezar acá el administrador ya está en modo fregado va a cargar ahí el pase típica de Windows 10 creo que la parte de atrás está mejor que yo no, no todavía estamos empezamos ahí inicial ¿ya? bien bueno Vamos a probar. Que es la interfase gráfica que me permite administrar el equipo. ¿Si me han dado mi parte del Windows 7 o del Windows 10? Debió haber salido esto, ¿no? ¿De esa base? ¿De dashboard? Sí. Aquí empieza a levantar la interfase gráfica del dashboard. Y una vez que levanta el dashboard, nosotros vamos a ver cuáles son las características de este equipo. Ahí pueden ponerle pausa porque se me van a venir. Ahí está la pantalla del dashboard. ¿Si? Este da. Si ven aquí se está poniendo una rodita. Se está encargando todas las actividades del servidor. Tienen que esperar que eso desaparezca o se estabilice. ¿Si ven? ¿Ya? Yo desde aquí puedo configurar a mi servidor. ¿Si? Le puedo agregar roles. ¿Si? Le puedo dar características. Le puedo agregar servicios. Le puedo crear grupos de trabajo. O puedo conectarme a la nube. ¿Si? A lo que se llama Microsoft Azure. En la parte de acá abajo, me están los indicadores de los eventos que están pasando en el servidor. Cuando yo tengo un problema a nivel de Windows, yo tengo que ver cuáles son los eventos que están afectando el rendimiento de mi equipo. ¿Si? Cuando está en rojo es que algo crítico pasa. Pero aquí es solo por una configuración de una manera general. Entonces, yo voy a usar el dashboard después. Lo que voy a hacer ahorita es, ¿Qué voy a hacer ahorita? Ponerle la dirección IP. Para ponerle la dirección IP. Así que me voy a dar la lupa. Y voy a visitar RUM. ¿Correcto? Ya, aquí aparece la opción RUM. Y voy a poner, voy a coger un ratito, si está hecho. Voy a poner todo lo que les puse a la pisada. N, C, P, A, punto, C, P, L. N, C, P, A, punto, C, P, L. ¿Ya? Y le voy a ver qué va a pasar. ¿Me va a aparecer el interfaz de la tarjeta de red? ¿Correcto? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Volver la dirección IP que habíamos especificado? ¿En nuestro caso era la 10? Punto 0, punto 0. ¿Así es lo que era no? ¿Su máscara queda esta? ¿Quién es el que era él? Y es con 0, con 0, con 0, con 0. ¿Correcto? ¿Le pongo que? ¿Le pongo que? ¿Le pongo que? ¿Estaba mal el mismo? ¿Me puede entrar al dashboard? ¿Cómo me lo trazo al dashboard? ¿En la parte inferior? ¿En la parte inferior? Está dentro del dashboard acá ¿Sí? En la parte de acá abajo está dentro del dashboard y esto ya es la parte en donde yo puedo configurar mi servidor ¿si? voy a coger la opción de local server voy a coger la opción de local server y ya pueden ¿nani puede cambiar? y aquí tengo que verificar local server cuando yo escoco local server tengo que verificar que el nombre del servidor sea el que nosotros dijimos que iba de más nosotros dijimos que tiene que ver DC01 ¿cierto? pero aquí me estás pidiendo otro nombre ¿qué tengo que hacer? cambiar el nombre ¿correcto? tengo que ponerle como DC01 ¿qué? decir que le dec varió ¿quién vale? Red Ya, ahora, como nosotros vamos a salir unos gurús del punto de construcción, voy a hacer algo y voy a proceder a cambiar el nombre de la computadora, ¿no es cierto? Pero, como nosotros vamos a salir unos gurús, cuando nos van a salir unos gurús, vamos a hacerlo por comandos. Y voy a ejecutar. Voy a ejecutar el sistema en el cuerpo CPL, ¿no es cierto? Y aparece directamente la ventana en donde va a estar el nombre de la computadora, y como lo voy a ejecutar el nombre de la computadora, y voy a cambiar el nombre por DC01. Fíjense aquí en un tema. Aquí están yéndose como grupo de trabajo, ¿no? Ya vamos a crear un propio dominio y vamos a ver que esto después va cambiando. Le ponemos DC01, le ponemos un montón de cosas, ¿está muy bien? Lo que vamos a hacer es ver, ¿no? Seguramente, sí, espero. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a escoger la opción Vamos a darle click en donde dice Agregar roles y características En la segunda opción ¿Sí? ¿Tienen click ahí? ¿Verdad? Esta ventana es informativa Como nosotros no servimos Le vamos a dar click aquí Para que la siguiente vez ya no nos aparezca Ahí que lo están diciendo Si yo quiero Instalar los roles de esta máquina O un servicio De instalación remota Sí, de instalación remota Yo quiero instalar mi máquina ¿Cierto? Le doy click en siguiente Cojo la primera opción Le doy click en siguiente Aquí que me está diciendo Las características que ustedes Quieren crear Lo va a ser En el servidor upload O en una Sonda musical Nosotros vamos a ver Sobre la máquina actual Que estamos trabajando Que acabamos de crear Lo dejamos en la primera opción Este equipo Ya Entonces aquí me aparecen Todos los roles Que pueden tener este equipo Con todas las características Puedo tener un DHCP server Puede ser un DNS server Puede ser un Hyper-V Sí Puede ser un Web server Que son los que más se utilizan Que los que vamos a ver Pero yo para que mi máquina Sea un domain controller Yo voy a tener que activar Laptic Directory Domain Services La segunda opción ¿Quién? Laptic Directory Domain Services Cuando yo selecciono Automáticamente Me van a decir ¿Qué herramientas Le va a instalar? ¿Sí? ¿Sí están siguiendo Ustedes también Su computadora? ¿Sí? Y le vamos a dar click En Add Features ¿Sí? Yo grabo ¿Sí? Luego le vamos a dar click En Next Le vamos a dar otra vez Click en Next Otra vez Next Hasta que nos salga La tecla de Instal De instalar Todas las opciones Vamos a click En Instal Y empieza Instalar las características Solo empieza Instalar las características El gobierno Asume El rol De tomar el control Y Find A feel Advent Y El Y Y Y Y El